California Un concepto que me dio mucho tiempo más de vida En el que quiero que tu mente se refresque Y te sientas como en este multiverso en el que estamos Que muchos también quisieran ser parte Mucha gente nos criticó, gente que está en la misma ciudad Porque no se identifican con este sentimiento regionalista con el que me adapté Por el simple hecho de querer hacer algo por mi querida Valencia Que ellos no pudieron Y abrir una puerta para la música en nuestro futuro Quien nací es quien me crie California Hoy de ti me acordé Porque aquella última vez Conmigo es que tu fluyes como la corriente